Mérida, 33 grados centígrados dólar, 18.82 dólar barra euro, 22 euros con 17 al menos Dos personas perdieron la vida al caer una avioneta en las faldas del volcán Pico de Orizaba Guión, foto de arroba el heraldo guión bajo MX, Veracruz, El Universal Guión, dos personas fallecieron durante el desplome de una avioneta en las faldas del volcán Pico de Orizaba Los informes policiales dieron cuenta que, en la cara norte del cráter, una avioneta con dos pasajeros se desplomó a la altura de la localidad del Jacal En el camino al albergue de Piedra Grande Autoridades municipales reportaron que los dos ocupantes fallecieron en el lugar Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de rescate a la zona, que es de difícil acceso VACTO EXPLOSION Piedra a la zona, que es de difícil acceso VACTO VACTO